En este momento para nosotros, la prioridad es su matrimonio. ¿Sienten que es la primera cosa en su relación que se interpone entre ustedes? Sí, es la primera vez. Éramos una pareja feliz y positiva todo el tiempo. Sí. Pero esto está destruyéndome. Cambió su personalidad. Veo cada día como mi esposa se desvanece. Lo siento mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? Vamos afuera, por favor. No me hagas esto aquí. ¿Qué? Me humillas frente a todos. ¿Esto es una broma? ¿Estás bien? Lo siento. Sí, lo siento. ¿Todo bien? Sí, estoy bien. Disculpa, pero ¿quién es él? Él es mi hermano. ¿No le gusta que estén en TikTok? Recibimos muchos mensajes de él. Piensa que es vergonzoso. Quería que paráramos, pero nos negamos. Fue vergonzoso para él porque la gente hablaba de nosotras a nuestras espaldas. En mi opinión, está celoso. Bien. Muchas gracias por ser abiertas con todo esto. Si hay algo más que piensen que nos ayudará a resolver esto, solo envíenos un correo. Apreciamos todo y queremos... No, muchas gracias a ustedes. Las veremos pronto. Adiós. Muchas gracias, chicas. Gracias por su tiempo. ¿Estás listo? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Cuándo vino su hermano? Sí, con eso de... ¿Por qué se comportó así? Eso fue muy... Fue demasiado loco. Yo lo miraba a los ojos y decía... ¿Cuál es su problema? ¿Qué haces? Es más complicado de lo que pensé. Si alguien me mandara cosas a mi casa, yo me mudaría. ¿Están todos aquí? Sí. Hay que salvar un matrimonio. Comienza por el principio. Bien. Cole y Abby se volvieron exitosas en internet. De repente tienen 500,000 seguidores. Sus fanáticos se volvieron intensos y ahora generan problemas en la relación. Miremos nuestro correo porque les dijimos que envíen cosas. Bien. Cole y Abby dijeron, hola muchachos. Aquí hay más información para ayudar a la investigación. Sabemos que no es mucho, pero es lo que tenemos. Deberíamos empezar por sus redes sociales. Bien. Aquí vamos. Tienen más de 19 millones de me gusta y 544,000 seguidores. Miremos un poco su contenido. Oh, espera, espera. Mira eso. Son ellas fuera de su casa. Es su entrada. ¿Lo has visto? Son de una ciudad pequeña. Ahí se ve el cartel de su calle. ¿Se ve? Sí. Esa es su puerta. Y también se ve... Tienen su apellido en la puerta de su casa. Me enoja un poco encontrar esto así de rápido. Esto es, en serio, es muy peligroso. Literalmente cualquier persona puede ver toda esa información. Gracias.